Hola amigos lúdicos, somos Fernando y Analy, los aventureros lúdicos, así es, y esta vez vamos a hacer un unboxing de Space Base, de John DeClaire, un juego de nuestros amigos, editado por nuestros amigos de AEG, un juego intergaláctico de dados, de manejo de flotas, para dos o cinco comodores, que son los jugadores. Esta es la parte trasera, acá dice de 14 años a más, de dos a cinco jugadores, y aproximadamente 60 minutos de juego. Acá está el setup, y bueno, ahí está la parte trasera, y ahora vamos a abrirlo para ver qué cosa contiene, y descubrir todas las naves que hay. Como les digo, todos los jugadores, cada jugador es un comodoro, el trabajo es obtener nuevas naves, para su flota, y patrullar los doce sectores, va a haber doce naves, que vas a ir mejorando, consiguiendo, para obtener mejores recursos, y este, ¿qué más? Ah, expandir tu influencia. ¿Por qué? Porque solamente uno al final de la partida, el que llegué es creo a 40 puntos, bueno. Sí, 40 puntos, es algo que hemos estado viendo en los videojitos. Un día, este, ¿cómo se llama? Gana. ¿Por qué? Porque la United Air Service nos necesita, así que él va a ser el almirante, el nuevo almirante. Y ya, ahí va, sacando. Ahí está. Uy, otra vez cameo de osa. Un salcito. Y ahí está, a ver. Vamos a hacer, a ver qué cosas hay, qué cosas encontramos. Ahí está. A ver qué cosas hay. Esos personajes. Bien gordita. Bien gordita la mía. Y ahora, átila. Así me veo cómic. A ver... A ver... Todos los recursos. Pero medio pegadito. Y bueno, acá debe estar bien explicado, como para, para aprender a jugarlos con... El setup para cuatro Es de dos a cinco De dos a cinco Ah, necesitas Las ojitas Seguimos Va a estar bien aspirado Bastante Ah Este es el setup Ahí está Ah, las probabilidades Me parece Al siete obviamente siempre Y esto Ah, la lista de todas las cartas Que hay Este es el space Ahí prácticamente la portada Dibujos tipo cómics A ver que hay acá Los deditos A ver, vamos a ver los deditos Deditos espaciales Intergalácticos Este es el uno Por si acaso Dedito Un dedito Fuerza en caramelito Ya, ok Ah Ah, qué dice Que me parece un trameguita Trameguita Ah, amiguita Ah Che Me imagino para saber Los recursos Me imagino Están los tableros De los jugadores Grandes Ahí está Estos son los recursos Esto es No sé qué cosa es También tiene que ver con los recursos Pero Estos son los puntos de victoria Se puede decir La influencia Llega a 40 Gana Ajá Bueno, y todos los tableros Son iguales Ocupa bastante mesa Sí, ocupa bastante mesa Sí, los tableros Sí Acá están las cartas De una forma Curiosa A ver Vamos a ver Vamos a ver Las navecitas Ahí está Estos son los recursos que te dan cuando tienes las naves así Y cuando se despliegan O sea, reemplazas una nave por otra Este es el recurso que te da Pau, hay un montón Hay bastantes, bastantes No sé si habrán todos diferentes O si hay que diferenciarán entre ellas Pero hay bastantes Me refiero a lo que produce Porque esto sí es casi igual En el diseño Algunas sí, variedades Wow, muchas Bastantes, bastantes Hay como en la parte trasera Me imagino que estas de tres son las más difíciles de conseguir Las más caras Las que te dan más recursos O algo del estilo Las de dos Estas son las de uno Ok Esto no sé dónde se guardará Me imagino que acá Se me ocurre Aunque hay dos espacios iguales No, no sé Y bueno, ahí se hubiera No, acá es Ahí está ¿Qué cosas es? Ah, estas son las naves iniciales De los jugadores Starting Player A ver Sí, estas son las naves iniciales Ahí está Tengo que poner en uno En el dos En el tres En el cuarto lugar En el cinco En el seis Ahí está el dos Es de un jugador Hay que hacer el del otro jugador Lo mismo Bueno, y para todos los jugadores Vamos a revisar por atrás Bueno, esto debe ser algo especial Me imagino No tengo ni idea Ahí tenemos los colores de los jugadores Amarillo, verde, rojo, violeta y azul Ahí está para los cinco jugadores Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Y esto que no sé qué cosa es Ya se verá Y bueno, eso es todo Acá están Todo para Para colocar nuestros Cositos Que hay que averiguar Cómo Ponen así Claro, de repente Está uno, dos, tres Para los tres niveles Sí, pero ahorita Ahorita vamos a poner Vamos a poner así No Ahí estoy Bien, acá Acá vendrán otras cosas Quizá por estaciones O sea, qué cosa va No sé Aquí va el cúter No, no Ya Y Esto es Spacebase Editado por AEG Ya Así que Ya nos estamos viendo Comodoros Para el video De Cómo se juega Y todo eso Ya Listo Spacebase Chao Nos vemos Cuídense